Les anda tumbando aviones un caballo chaparrito Bienvenidos aficionados a San Ignacio Es el bonito carril Es la primera de la tarde, es el 30 de diciembre Es la primera de la tarde, es Luqui, Daimon, es la cuadra MDS Iván Hernández, Bainalbarda Es el ejemplar de la carbonera Es el acuerdos de Ignacio Vamos al carril izquierdo, carbonera Vamos al carril izquierdo de Minster Corona En su veterinario de confianza En su veterinario de confianza Encuentras todo lo necesario para tu caballo de carrera Encuentras todo lo necesario, es el que está en el futuro Y ya está en el futuro Encuentras todo lo necesario Y ya está en el futuro Encuentras todo lo necesario Encuentras todo lo necesario Y arrancan, se abre del izquierdo, el derecho también es el que viene la carrera, y tiene un récord invicto, valgar el turbo montado, y sin hacer tanto ruido, por una cartel directo, ya con eso digo todo, antes de ser de Berardo, le apostó y se pagó solo, con ardilla y el piñón, seco uno de buen chavo, abierto en doscientas varas, en el carril el mexicano, viene quizá a la cuadra de San Ignacio, gana su yegua, la carbonera, blanco total, es la primera de la tarde. Pico al Ferrari, y de Lucero a un tapado, vaya que si venía recio, pico en Anca el más cercano. Este ejemplar es el Nalo, va corriendo por el carril derecho, con Arturo Soto, en el mando. Viene este ejemplar, es el Mariachi, es de la cuadra, el Ranchito, Morita, Iván Hernández, Juan Alvaro, ocupa el carril izquierdo. Y este es el Nalo, Nalo de la cuadra Primos, Arturo Soto, con el carril derecho, carril de Vara. ¡Arreglante! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! Happen ¡Muchas del bitten! Ahí, aficionados, pues Siguen batallando ahí con su cajón Y arrancan Se viene la carrera, aficionados Aparentemente, María Chica viene tomando la velatera Se viene acercando en la longa En la longa carrera, se dan los primeros Entran, es muy buena carrera Buscaba una jugada Y ni en abiertos cabía Y allá en la piedra, el bélico se metía Primer eliminatoria, al flor lobo que te haría Decidieron repartir, para no hacerla tan larga Defendiendo un tres pa' tres En cien blanqueo al fantasma No más pa' dejar en claro Muy bien, aquí está Mariachi, es caballo ganador Hocico de ventaja Buena carrera Otra historia Corrió con la Manuelita Le ganó con varios largos Y en este ejemplar es la Chipilona Es de la cuadra MDS Santa Cruz Iván Hernández va en este ejemplar Y este ejemplar es Jojovita Es de la cuadra Jojovita, es la Luisa Luisa de cuadra Jojovita por el carril derecho No, 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 no Y arrancan, se viene Es de la cuadra Jojovita tomando las ganas Y la Luisa de cuadra Corrió con la Manuelita Le ganó con varios largos Por su edad vila le pulé Ese brinco encabronado Se murmura entre la gente A ver quién le pone un alto Bien sabido en las carreras Que para uno siempre hay otro Pronto allá en la cuadra Y en la región tiene el trono Por ahí viene un compromiso No vengan si no es con todo No vengan si no es con todo JP de la cuadra SN Muy bien, ahí va el grande Allá va el JP Y con esta imagen a los Chutis Que gane el mejor La puerta, la puerta No, no hay nada aquí Y arrancan, se viene la carrera Megadón de fotografía El chamán trae a coronas Del Futuriti y el Derby Le sentó bien satebo Que recio los cascos mueve Y a cualquiera se le arrimará Su Yoki trae no el puente Es hijo de Kiss My Hawks Y la mitad de su edad Que ya en satebo no pierde Honor le hace a su nombre Ese moro es diferente Dice Nacho de la Torre De lo mejor que no hay nada aquí Muy bien, este ejemplar es el Brujito Es de la cuadra de San Ignacio Agustín Saldate Es el Yoki Y este ejemplar es el doble P Ángel Paredes va en la albarda De este ejemplar La distancia a 225 metros Muy bien, ahí van los dos ejemplares Así que con esta imagen a los Chutis ¡Ganero Jor! 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 Aquí está la emoción Aficionados Timbade Y Arrancan Se abre el Brujito Es el doble P Que viene tomando la delantera Aficionados En la caballeriza, no le gusta estar colgado Igual cuando entra el cajón Al diez ya les dio dos pasos Maturit y la vikina, cincuenta y tres se inscribieron Le ganó al karma muy fácil, Montorodrigo Vallejo Se comentaba en las gradas, que el moro está muy violento Y esta es otra historia para mi amigo, aquí en Chihuahua ¡Puro chamán! ¡Ey ja! Bueno, aquí está la cuadra JB Ganas ejemplar el doble P con ventaja de blanco total Otra historia más En el cuarto de milla Para la semifinal, psicopata y la mentira Mayimbu y Miss Miami, tropieza el moro en salida Bueno, aquí viene nuestra sexta carrera Este ejemplar es la Jimena Es de la cuadra Valenzuela Ramón Cronado por el carril derecho Y es de la Coqueta Coqueta es de la cuadra Vaquero Por el carril izquierdo Va en los estribos, este ejemplar Amarra, amarra vaquero ¡Puro puerto! ¡Puro puerto! ¡Puro puerto! ¡Puro puerto! ¿Me ayudas como me quedan puertas? No, no, no Aquí veremos aficionados de que cuero salen más correas Y arrancan, se cae el carril derecho Es el infierno tomando la delantera Así lo es, aficionados con buena ventaja Es el infierno, entra Pero la clase domina Compañeros de final El conjuro y hechicero Por la estrella Superman Y dragón que montó el seco Les disfrazó la jugada Se confiaron en los tiempos Arrancan, se cae el carril derecho Es el infierno tomando la delantera Por el centro derechito Y empezó a dominarlos Satebó en dos mil veintio Que bien le sientan coronas Al moro de la esperanza No lo comparen con nadie Es exclusiva su talla Si quieren medirse el saco Ahí los esperan El ágil paredes Pasarillero Cese de Gaddafi De la cuadra Barranco Arturo Soto Por el escarril izquierdo ¿Cómo está detrás? ¿Cómo está detrás? ¿Qué? No, no, no No, no, no No, 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 no Que le zumban al toñito Musculatura imponente Por donde lo vean es fino Es general en las puertas Sello cuadra Dos potrillos Es nieto Del first on dash Six people die Más que no vive De Wisconsin lo bajaron Su nueva casa conoce Allá en San Pedro Coahuila Muy bien, aquí está Gaddafi Es el caballo ganador Ventaja de blanco Normal El que no incluye La cola Muy bien, es ejemplar Es el baby Es el acuara Valenzuela Va por el carril derecho Ramón Coronado El borralito Y este ejemplar es el manicero Manicero con Iván Hernández Manicero Es el acuara vaquero El baby Muy bien, ahí van los dos ejemplares Y con ellos está imágenes Los chutes Y viene mejor Max Lumbledore Cleveland 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Las cuadras tratando que estén en la postura correcta, los ejemplares y arrancan, se viene aparentemente, es el izquierdo, la viene tomando la delantera, aficionados, es el extremo izquierdo con buena ventaja, filo del centro, el carril izquierdo. Le dice a su hijo, lo metemos a un abierto, la perdía con RC, apenas con el pescuezo, y aclimatado le gana, al regalo cuadra el lucero. En zona clara durando, de tapados lo propisó, se viene aparentemente, es el izquierdo, la viene tomando la delantera, filo del centro, solo lo apoyo el llavero, hace el trabajo solito. 3 a 3 en peñón blanco, los colores defendiendo. 4 a 3 en peñón blanco, los colores defendiendo. 4 a 3 en peñón blanco, los colores defendiendo. 5 a 3 en peñón blanco, los colores defendiendo. 6 a 2 en pez, colegio a la delantera. 5 a 3 en pez. y con esta imagen a los Chutis que haré el mejor y con esta imagen y Toño Martínez su dueño Meñueli sal de día y noche con el Toñito se estaba tenía un duro compromiso con la muchacha italiana derrochando calidad con cabeza la ganaban en las puertas del 18 los nervios aparecieron se perdió esa carrera y coincidencias se dieron otra vez como tapados en el infierno se dieron en el infierno se dieron y con la un infierno se dieron en las puertas del 18 de la mañana y con la mucha más y con la mucha más que se dieron